¡Suscríbete al canal! 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 ¡Basta, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un intruso! ¡Detroz de ti, besin! ¡Detroz de ti, besin! ¡Es un intruso! ¡Es un intruso! ¡Es un intruso! ¡Es un intruso! ¡Ahhh! Detrás de tu vésil. Te voy a hacer picadillo. Te voy a hacer picadillo. ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Te voy a hacer picadillo! Detrás de tu vésil. ¡Un forastero! 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 ¡Date la trampa! ¡Pójenlo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pójenlo! ¡Suscríbete al canal!